Cuando hay un amor y cuando nunca se olvida el pasado Es sufrimiento cuando yo nací amor Dime la verdad, hay amor verdadero por ti Dime la verdad, hay corazones muy grandes las veces por ti Dime la verdad, solo Dios sabe lo que hizo para ti Dime la verdad, hay amor sufriendo dentro de mi Hay corazones que me llaman, tengo un amor verdadero La calle se quedó, yo tengo que nacir La fama ya estaba muy alto Yo le sigo adelante con mi familia Tengo hijos, yo no tengo más de posa Estoy a casa de los polinesios Tengo un anillo compromiso Te he visto a pasear conmigo para mí Dime la verdad, hay amor verdadero por ti Dime la verdad, hay corazones muy grandes las veces por ti Dime la verdad, solo Dios sabe lo que hizo para ti Dime la verdad, hay amor sufriendo dentro de mi